¿Estás esperando que venga Jesús? ¿Estás esperando que venga Jesús a celebrar esta Pascua contigo? Porque Jesús dirá la noche de la Pascua ardientemente, he deseado celebrar esta Pascua contigo. ¿Tú deseas ardientemente celebrar esta Pascua con Cristo? Porque mirad, en la primera lectura hemos escuchado una promesa de Dios a través del profeta Ezequiel, de reunir a todo el pueblo, de limpiar todos sus pecados, de recoger a los hijos de Israel de entre todas las naciones a donde se habían ido, de que no se contaminen con los ídolos, de poner su santuario en medio de ellos, hacer una alianza de paz. Y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y poner en medio el santuario para siempre. Decía, el santuario es el lugar de la presencia de Dios y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel. Los homo sacerdotes y los fariseos, cuando ven los signos de Jesús y ven el último de ellos en el Evangelio de San Juan, que es la resurrección de Lázaro, que la escuchábamos el domingo pasado, se asustan, porque tienen miedo de que los romanos les destruyan el santuario y la nación, que era la obra de Dios, era la promesa de Dios. Pero no cayeron en la cuenta de que Dios había prometido que reuniría a sus hijos y que pondría su presencia en ellos para siempre. Y que ese santuario era imposible que durara para siempre, porque estaba construido por mano humana. Y con este miedo, planean destruir el verdadero santuario, es decir, el cuerpo de Cristo, que es el lugar donde habita la plenitud de la divinidad. Dirá el Nuevo Testamento. Mirad, en el centro del Evangelio de hoy está esta profecía de Caifás, que era el sumo sacerdote y que será uno de los que condene a Jesús. Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que muera uno por el pueblo y que no perezca la nación entera. Él lo decía en este sentido. Si matamos a Jesús, los romanos no nos destruirán a nosotros, porque no será una rebelión. Así que conviene que lo matemos y punto. Sin embargo, no era consciente del significado de las palabras que estaba diciendo. Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir, ya no a la nación, sino a los hijos de Dios dispersos. Mirad, la meta de nuestra cuaresma y de nuestra vida no es presentarnos ante Dios y decirle Señor, has visto qué bueno soy, lo he conseguido. Señor, has visto, no peco. Señor, has visto todas las obras buenas que hago. Señor, has visto mis ayunos. Señor, has visto mis limosnas. Señor, has visto la hucha que voy a traer el Jueves Santo de toda la cuaresma. Como me decía una mujer hace un tiempo, que le digo, usted sabe que el Señor la quiere mucho. Y dice, claro, con todo lo que he hecho, ¿cómo no me va a querer? Tenemos a veces esta mentalidad. Y esta no es la meta de nuestra cuaresma. La meta de nuestra cuaresma es vivir la comunión con Dios y con los hermanos. ¿Qué significa esto? Compartir toda nuestra existencia con Dios y toda la eternidad. Disfrutar de la presencia de Dios con nosotros. Disfrutar de esta experiencia del amor. Que se concreta en el amor de Dios y a Dios, y en el amor a los hermanos y de los hermanos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta profecía de Ezequiel se culminará en el Apocalipsis, al final de la Biblia. Cuando baje la ciudad santa, y ahí dirá, ya no hay santuario. Y su lámpara es el Cordero. Y no hay santuario, porque Dios y los hombres están en plena comunión. En una relación de amor plena. En una relación de intimidad plena. Como dirá, si no recuerdo mal, el oficio de lecturas del sábado santo. Porque tú en mí, yo en ti, seamos una sola indivisible cosa. Esta es la experiencia que el Señor nos quiere regalar. La experiencia de tener un solo corazón con Él y una sola alma. La experiencia de poder compartir nuestra vida. La experiencia de que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. De que nuestros deseos sean sus deseos. La experiencia de poder amar como Él. La experiencia de estar con Él. El cielo no es un lugar. El cielo no es estar en un sitio. Es estar con alguien. Antes de morir Jesús, a este hombre que llamamos el buen ladrón. Jesús le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre nos centramos en el paraíso. Pero lo importante no es el paraíso. Lo importante es, estarás conmigo. Este es el deseo del corazón de todo hombre. Esto es lo que anhela profundamente nuestra alma en cada búsqueda de amor. En cada acción que realizamos. En cada búsqueda de afecto. En cada búsqueda de placer. En cada búsqueda de comodidad. En cada búsqueda de reconocimiento. En el fondo, nuestra alma tiene una sed profunda de esta comunión con Dios. De que se cumpla. De que sean reunidos los hijos de Dios dispersos. ¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? El Señor desea ardientemente vivir esta Pascua contigo. ¿Cómo está tu corazón? No dejemos de que se enfriemos pedido al principio de la misa, Señor. Que podamos querer y realizar lo que tú nos mandas. Pues que nuestros deseos y nuestras obras sean perfectamente conformes a la voluntad de Dios. Y podamos vivir en esta comunión. Esta alianza de paz. Esta alianza eterna. Que Dios hace con nosotros. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!